¡Sensual! ¡Caricia! He tratado de olvidarte entre copas de licor Pero cuando mal lo intento tu recuerdo viene más No he dejado de pensarte eso es lo que me hace mal Pero algo en mí dejaste que no lo puedo lograr Díganme, ¿qué puedo hacer si estas lágrimas que derramo y son por ella? Díganme, ¿qué puedo hacer si estas lágrimas que derramo y son por ella? Si estas lágrimas que derramo y son por ella Díganme, ¿qué puedo hacer si estas lágrimas que derramo y son por ella? Para no sufrir, para no llorar Y para toda América Latina, Panchito Palacios ¡Sensual! ¡Caricia! He tratado de olvidarte entre copas de licor Pero cuando mal lo intento tu recuerdo viene más No he dejado de pensarte eso es lo que me hace mal Pero algo en mí dejaste que no lo puedo lograr Díganme, ¿qué puedo hacer si estas lágrimas que derramo y son por ella? Díganme, ¿qué puedo hacer si estas lágrimas que derramo y son por ella? Díganme, ¿qué puedo hacer si estas lágrimas que derramo y son por ella? Por ella, que fue mi primer amor No la puedo olvidar, no la puedo olvidar, no, no, no Por ella, que fue mi primer amor No la puedo olvidar, no la puedo olvidar, no, no, no No la puedo olvidar, no la puedo olvidar, no, no, no No la puedo olvidar, no, 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 no Del corazón de Guancabamba Que hay en tu corazoncito Corazón sexual Hoy te he visto regresar, después de tanto tiempo Con tu orgullo destrozado, porque te pagaron mal Hoy regresas hacia mí, para yo consolarte Pues te has equivocado, ya no soy igual que ayer Hoy lamentas que mi amor no sea tuyo Que mis besos y caricias te hagan ajenas Hoy lamentas no tenerme a tu lado Como un niño inocente de tu engaño Ay, sufrirás por mi amor, ay, sufrirás Cuando sientas soledad en tu corazón Ay, sufrirás por mi amor, ay, sufrirás Pero es demasiado tarde, mi cariño Hoy tu amor se enamoró, mi cariño Mi cariño, tu amor lo conquistó Mi cariño, tu amor lo conquistó Sufrirás por mi amor, ay, sufrirás Sufrirás y llorarás, al no tenerme a tu lado Amor Hoy regresó a regresar, después de tanto tiempo Con tu orgullo destrozado, porque te pagaron mal Hoy regresas hacia mí, para yo consolarte Hoy te has equivocado, ya no soy igual que ayer Hoy lamentas que mi amor no sea tuyo Que mis besos y caricias te hagan ajenas Hoy lamentas no tenerme a tu lado Como un niño, como un niño inocente de tu engaño Ay, sufrirás por mi amor, ay, sufrirás Cuando sientas soledad en tu corazón Ay, llorarás por mi amor, ay, llorarás Pero es demasiado tarde, mi cariño Mi cariño, tu amor lo conquistó Es mineira, con sentimiento Música Música ¡Gracias! ¡Gracias! No seas malita, mi linda muchachita No pongas triste a mi pobre corazón Si ya no me amas, sincérate conmigo Y no me tengas sufriendo por tu amor Si ya no me amas, sincérate conmigo Y no me tengas sufriendo por tu amor Si he decidido que tu corazoncito Me pertenezca a un nuevo querer Si así me pagas, pues quédate tranquila En las cantinas mis penas ahogaré Si así me pagas, pues quédate tranquila En las cantinas mis penas lloraré ¿Es que será de mi las noches sin tu amor? Cuando despierte y no te vuelva a ver ¿Es que será de mi las noches sin tu amor? Cuando despierte y no te vuelva a ver Si así me pagas, pues quédate... Si! Si así me pagas, pues quédate tu amor Si ya no te vuelva a ver Si se BUTTION Water Tank Si sea? No seas malita, muy linda, mucha chica No pongas triste a mi pobre corazón Si ya no me amas, sincérate conmigo Y no me tengas sufriendo por tu amor Si ya no me amas, sincérate conmigo Y no me tengas sufriendo por tu amor Si he decidido que tu corazoncito Me pertenezca a un nuevo querer Si así me pagas, pues quédate tranquila En las cantinas mis penas ahogaré Si así me pagas, pues quédate tranquila En las cantinas mis penas lloraré Pues que será de mi las noches sin tu amor Cuando despierte y no te vuelva a ver Pues que será de mi las noches sin tu amor Cuando despierte y no te vuelva a ver Pues que será de mi las noches sin tu amor Cuando despierte y no te vuelva a ver Pues que será de mi las noches sin tu amor Cuando despierte y no te vuelva a ver ¡Gracias! 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 Te reíste, te burlaste de mi tonto corazón Yo creí que en tus palabras y en tu trampa pues cabí No tenía experiencia, no sabía que es amar Solo sé que tú buscaste, choquipo, no hay nada más Mi tiempo sana las penas de tu amor me olvidaré Porque sé que en mi vida otro amor pues llegará El tiempo sana las penas de tu amor me olvidaré Porque sé que en mi vida otro amor pues llegará El tiempo sana las penas de tu amor me olvidaré Porque sé que en mi vida otro amor pues llegará Corazón sexual Te reíste, te burlaste de mi tonto corazón Yo creí que en tus palabras y en tu trampa pues cabí No tenía experiencia, no sabía que es amar Solo sé que tú buscaste, choquipo, no hay nada más El tiempo sana las penas de tu amor me olvidaré Porque sé que en mi vida otro amor pues llegará Porque sé que en mi vida otro amor me olvidaré Porque sé que en mi vida otro amor pues llegará El tiempo sana las penas de tu amor me olvidaré Porque sé que en mi vida otro amor pues llegará Y 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 en mi vida otro amor pues llegará Caricia Te quiero tanto, tanto amor Que no puedo vivir sin ti Que no puedo respirar Si estás lejos de mí Me hace falta tu mirada Y tu sonrisa al despertar Siento frío por las noches Me hace falta tu calor Acuérdate de mí De los momentos muy lindos que pasamos Acuérdate de mí De aquel momento en que nos enamoramos Y hoy te pido que vuelvas Y hoy te pido que vuelvas Para calmar mi dolor Para calmar mi dolor Y hoy te pido que vuelvas Y hoy te pido que vuelvas Para calmar mi dolor Para calmar mi dolor Sin salta Caricia Te quiero tanto, tanto amor Que no puedo vivir sin ti Que no puedo respirar Si estás lejos de mí Si estás lejos de mí Me hace falta tu mirada Y tu sonrisa al despertar Siento frío por las noches Me hace falta tu calor Acuérdate de mí Acuérdate de mí De los momentos muy lindos que pasamos Acuérdate de mí De aquel momento en que nos enamoramos Y hoy te pido que vuelvas Y hoy te pido que vuelvas Para calmar mi dolor Para calmar mi dolor Y hoy te pido que vuelvas Y hoy te pido que vuelvas Para calmar mi dolor Para calmar mi dolor Así, así, Panchito Palacio Y hoy te pido que vuelvas Para calmar mi dolor Para calmar mi dolor Y hoy te pido que vuelvas Y hoy te pido que vuelvas Para calmar mi dolor 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 Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde todo Así como perdiste en mí el amor que te di Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde todo Así como perdiste en mí el amor que te di Y somos Sensual Caricia, sensualizando el Perú ¡Suscríbete al canal! Si vuelves y no me encuentras ya sabrás por qué me he ido Y llorarás palomita, y llorarás palomita por mí que te quise tanto Por mí que te quise tanto Que no seré el pañuelito, que no seré el pañuelito que ayer secaba tu llanto Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde todo Así como perdiste en mí el amor que te di Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde todo Así como perdiste en mí el amor que te di Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde todo Así como perdiste en mí el amor que te di Nadie sabe lo que te di Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde todo Así como perdiste en mí el amor que te di Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde todo ¡Suscríbete al canal! 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 Solo un beso me diste, recuerdo de tu amor Solo un beso me diste, y caricias de amor Solo un beso me diste, recuerdo de tu amor Solo un beso me diste, y caricias de amor Solo un beso me diste, recuerdo de tu amor Solo un beso me diste, y caricias de amor ¡El corazón de Guantabaja! ¡Jaja! ¡El corazón! ¡Corazón nos lucir! ¡Sual, suel, suel! ¡Ay no sé dónde me llevarás este destino que decidí! Después de haber sido pícaro, ya las patitas me amarraron Y ya no puedo más corretear, que visitar a mis amores Es porque yo me llegué a casar, ahora me dicen patente más José Neira, Erwin Neira, un solo seguimiento, para ti Perú Más que quiero desatarme, se adueñaron de mi vida Qué triste la vida que llevo, puedo gozarme como antes Ay, no sé dónde me llevará, este destino que decidí Después de haber sido pícaro, ya las patitas me amarraron Y ya no puedo más corretear, que visitar a mis amores Es porque yo me llegué a casar, ahora me dicen patente más Para que no baile con los pueblos del Perú Eso, eso, así, solita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ay, no sé dónde me llevará, este destino que decidí Después de haber sido pícaro, ya las patitas me amarraron Y ya no puedo más corretear, que visitar a mis amores Es porque yo me llegué a casar, ahora me dicen patente más Por más que quiero desatarme, se adueñaron de mi vida Y ya no sé dónde me llevará, que triste la vida que llevo, que no gozarme como antes Ay, no sé dónde me llevará, este destino que decidí Después de haber sido pícaro, ya las patitas me amarraron Y ya no puedo más corretear, que visitar a mis amores Es porque yo me llegué a casar, ahora me dicen patente más Y ya no sé dónde me llevará, este destino que decidí Después de haber sido pícaro, ya las patitas me amarraron Y ya no puedo más corretear, que visitar a mis amores Es porque yo me llegué a casar, ahora me dicen patente más UOS Récord, Viola Perú ¡Suscríbete al canal! Ahí vamos ya, ahí vamos ya, a la fiesta patronal A festejar y a vacilar, con este ritmo sin igual Ahí vamos ya, ahí vamos ya, a la fiesta patronal A festejar y a vacilar, con este ritmo sin igual La bailas tú, la baila él, la baila en cualquier lugar Sensual caricia canta hoy, y tú lo tienes que gozar La bailas tú, la baila él, la baila él, la baila en cualquier lugar Sensual caricia canta hoy, y tú lo tienes que gozar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí vamos ya, ahí vamos ya, a la fiesta patronal A festejar y a vacilar, con este ritmo sin igual Ahí vamos ya, ahí vamos ya, a la fiesta patronal A festejar y a vacilar, con este ritmo sin igual La bailas tú, la bailan, la bailan en cualquier lugar Sensual caricia canta hoy, y tú lo tienes que gozar La bailas tú, la bailan, la bailan en cualquier lugar Sensual caricia canta hoy, y tú lo tienes que gozar La bailas tú, la bailan, la bailan en cualquier lugar Sensual caricia canta hoy, y tú lo tienes que gozar La bailas tú, la bailan, la bailan en cualquier lugar Sensual caricia canta hoy, y tú lo tienes que gozar La bailan, la bailan, la bailan en cualquier lugar El corazón de Huancabamba, ya en tu corazoncito Corazón sensual Te entregué todo mi amor, te entregué todo mi ser Creyendo en tu corazón, en tus palabras de amor Y fue una falsa ilusión, ahora todo terminó Ya tu amor no es para mí, y me duele el corazón No tenderte conmigo, pero me resignaré Despreciaste a mi amor, a cambio de otro querer Que no deben merecer Despreciaste a mi amor, a cambio de otro querer Que no deben merecer Me olvidaré de todo, lo malo que me pasó Para nunca más sufrir, por tu amor que murió Me olvidaré de todo, lo malo que me pasó Para nunca más sufrir, por tu amor que murió Y siempre con sentimiento Edwin Negra Corazón sensual Te entregué todo mi amor, te entregué todo mi ser Creyendo en tu corazón, en tus palabras de amor Y fue una falsa ilusión, ahora todo terminó Tu amor no es para mí, y me duele el corazón No tenderte conmigo, pero me resignaré Despreciaste a mi amor, a cambio de otro querer Que no deben merecer Despreciaste a mi amor, a cambio de otro querer Que no deben merecer Me olvidaré de todo, lo malo que me pasó Para nunca más sufrir, por tu amor que murió Me olvidaré de todo, lo malo que murió Para nunca más sufrir, por tu amor que murió Me olvidaré de todo, lo malo que murió Con sabor y sentimiento ¡Eres que me olvidaré de todo, lo malo que murió ¡Eres que vero! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! 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 cariño de siempre, sensual caricia, para ti. Estoy buscando y no te encuentro, ¿qué nos pasó mi amor? Si ayer juramos nunca dejarnos, ahora me dejas tú, seguramente tus papacitas se dieron cuenta ya, tu hermanita ya no te dejo ni siquiera salir. Ella comenta que no te quiero, que no soy para ti, no le hagas caso, lindo amorcito, yo nací para ti. Ella comenta que no te quiero, que no soy para ti, no le hagas caso, lindo amorcito, yo nací para ti. Música Música Estoy buscando y no te encuentro, ¿qué nos pasó mi amor? Si ayer juramos nunca dejarnos, ahora me dejas tú, seguramente tus papacitas se dieron cuenta ya, con tu hermanita ya no te dejo ni siquiera salir. Música Ella comenta que no te quiero, que no soy para ti, no le hagas caso, lindo amorcito, yo nací para ti. Ella comenta que no te quiero, que no soy para ti, no le hagas caso, lindo amorcito, yo nací para ti. Música Del corazón de Huacabamba, ya en tu corazoncito mi amor, Música Corazón, no soy para ti. Música 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 Mi corazón palpita de tanto que te quiero, de tanto que en la vida yo luche por ser feliz Mi corazón palpita de tanto que te quiero, de tanto que en la vida yo luche por ser feliz Si yo pudiera alcanzar las estrellas, millones de ellas serían para ti Si yo pudiera alcanzar las estrellas, millones de ellas serían para ti Si yo pudiera alcanzar las estrellas, millones de ellas serían para ti Si yo pudiera alcanzar las estrellas, millones de ellas serían para ti ¡Suscríbete al canal! Corazón sensual Corazón sensual Ando en las cantinas, solo borrachito, para olvidarme de un maldito amor Sé que te marchaste sin darte motivo, pero sé que un día también sufrirás Mi único consuelo son mis cervecitas y la musiquita me hagan olvidar Todo lo goza, mi linda gente de Canchaque, San Miguel del Faique, Juan Cabamba Ya estamos sin tu corazón, corazón sensual Soy un borrachito, todo mis traguitos, porque mi guambrita ya me abandonó Ando en las cantinas, solo borrachito, para olvidarme de un maldito amor Sé que te marchaste sin darte motivo, pero sé que un día también sufrirás Mi único consuelo son mis cervecitas y la musiquita me hagan olvidar Sé que te marchaste sin darte motivo, pero sé que un día también sufrirás Mi único consuelo son mis cervecitas y la musiquita me hagan olvidar Ok, señoras y señores, aquí está para todo el norte peruano Lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo de Sensual Galicia ¡Gracias! 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 Vente al echar una copa y un whisky, es mi consuelo Hoy me acompaña de tanto dolor Y yo te amaba, porque lloraba, casi mi vida La perdí por ti, solo de pensar que no me amaste Busqué consuelo en otro querer El destino fue, vuelo con los dos Ahora soy feliz, con mi nueva voz Pero quedará que tengamos mi amor Lindos recuerdos, que no volverás Por tu indiferencia, me alejé de ti Y ahora soy feliz, con mi nuevo amor Y esta es una más de tu genialidad Zapiro Sensual y tu Daniel Alexander ¿Para qué más? Amas Producciones y Alberto Melgareco Seguimos recorriendo el Perú ¡Epa! 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 Estén la culpable, que teочки me alejo de ti Y usted la culpable, que teacă y me alejé de ti Porque indiferencia, te duerme el que alejar Una copa y un whisky, estoy con su amor, hoy me acompaña de tanto dolor Yo te amaba, porque lloraba, casi mi vida, la perdí por ti Solo de pensar, que no me amaste, busqué consuelo, en otro querer El destino fue, bueno con los dos, ahora soy feliz, con mi nuevo amor Pero quedará, en ambos mi amor, lindos recuerdos, que no volverán Y en Piura, ya tiene estudios, ¿pa' qué más? ¡Suscríbete al canal! Los besos que tú me dabas, nunca yo los podré olvidar Aunque la gente, los quiso separar, pero en mi mente, estabas tú Yo también, mi amorcito, jamás te he podido olvidar Con todo el malentendido, lo hemos podido solucionar Te quiero tanto, no he podido olvidar Y dices de eso, tu forma de amar Y yo no había olvidado, tú siempre me has amado Ahora solo nos queda, ya nunca separar, ya nunca separamos Aquellos momentos felices que pasamos No he podido olvidar No mi amor Y para la producción de los ciudades Marco Lucisi, su organización Los besos que tú me dabas nunca yo los tuve olvidar Los besos que tú me dabas nunca yo los tuve olvidar Aunque la gente los quiso separar Pero en mi mente estabas tú Yo también mi amorcito jamás te he podido olvidar Ya todo el mal entendido lo hemos podido solucionar Te quiero tanto, no he podido llorar Tus besos, tu forma de amar Y yo no te he olvidado Tú siempre me has amado Ahora solo nos queda, ya nunca separamos Y yo no te he olvidado Tú siempre me has amado Ahora solo nos queda, ya nunca separamos Ya nunca separamos Ya nunca separamos Que yo no te he olvidado Tú siempre me has olvidado Tú siempre me has amado Tú siempre me has amado Ahora solo nos queda, ya nunca separamos Ya nunca separamos Ya nunca separamos ¡Mosquita hernera! Y su corazón sensual ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y 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 Así como quedaron tus recuerdos de amor De nuestro amor a aquel lado, recuerdos y sentimientos Este amor apasionado, que unirá por el cielo Y si volvemos a vernos, volverán esos recuerdos Y empezaremos de nuevo Y si volvemos a vernos, volverán esos recuerdos Y empezaremos de nuevo Porque donde hubo fuego, siempre cenizas quedan Así como quedaron tus recuerdos de amor Porque donde hubo fuego, siempre cenizas quedan Así como quedaron tus recuerdos de amor Porque donde hubo fuego, siempre cenizas quedan Así como quedaron tus recuerdos de amor Porque donde hubo fuego, siempre cenizas quedan Así como quedaron tus recuerdos de amor 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 Gracias por tu aceptación Ya que tuve una decepción Espero que no se repita Al estar junto a ti Ahora que ya estoy contigo, yo cumplo mi promesa Ahora que ya estoy contigo, yo cumplo mi promesa Nos amaremos con mucha pasión y vivir nuestro idilio Nos amaremos con mucha pasión y vivir nuestro idilio Tendremos muchos frutos de amor y unir nuestros corazones Tendremos muchos frutos de amor y unir nuestros corazones Del corazón de Guancabamba, que hay tu corazón Corazón sensual Me acostumbraste a tu cariño, me acostumbraste a tus caricias Yo me sentía como un niño, pero de amor, sin sufrimientos Ahora me dices que ya no me amas, que ya lo muestro a tener en mi lado Que tu cariño ahora es de otro, y que me olvide de ti para siempre Aunque ha pasado tanto tiempo, vida es mía Yo no he podido olvidarte, mi amor Yo sé que el tiempo ayuda a curar las penas Que el recuerdo de tu amor, que ha pasado tanto tiempo, vida es mía Yo no he podido olvidarte, mi amor Yo sé que el tiempo ayuda a curar las penas Que el recuerdo de tu amor, no morirá Que el recuerdo de tu amor, no morirá ¿Por qué me acostumbraste a tu cariño, y ahora me dejas amor? Corazón sensual Ni más ramos hoyarse, por toditito el Perú Me compraste a tu cariño Me compraste a tus caricias Me sentía como un niño, pero de amor, sin sufrimientos Ahora me dices que ya no me amas, que ya lo muestro a tener en mi lado Que tu cariño, ahora es de otro Y que me olvides de ti para siempre Aunque ha pasado tanto tiempo, vida es mía Yo no he podido olvidarte, mi amor Yo sé que el tiempo ayuda a curar las penas Que el recuerdo de tu amor, no morirá Aunque ha pasado tanto tiempo, vida es mía Yo no he podido olvidarte, mi amor Yo sé que el tiempo ayuda a curar las penas Que el recuerdo de tu amor, no morirá Que el recuerdo de tu amor, no morirá Así, así, el Guineira ¡Purita inspiración! 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 Una palomita blanca a mis manos vino ayer Una palomita blanca a mis manos vino ayer Me trajo de su finito una carta escrita amada Y los besos que deten me envió mi amorcito Montado en mi burrito llegaré a ver a mi chuelita esta noche Tomando mi cañacito y cantando Amarra tu perro me vaya a morder Montado en mi burrito llegaré a ver a mi chuelita esta noche Tomando mi cañacito y cantando Amarra tu perro me vaya a morder Música Una palomita blanca a mis manos vino ayer Una palomita blanca a mis manos vino ayer Me trajo de su finito una carta escrita amada Y los besos que deten me envió mi amorcito Montado en mi burrito llegaré a ver a mi chuelita esta noche Tomando mi cañacito y cantando Amarra tu perro me vaya a morder Montado en mi burrito llegaré a ver a mi chuelita esta noche Tomando mi cañacito y cantando Amarra tu perro me vaya a morder Montado en mi burrito llegaré a ver a mi chuelita esta noche Tomando mi cañacito y cantando Amarra tu perro me vaya a morder Montado en mi burrito llegaré a ver a mi chuelita esta noche Montado en mi burrito llegaré a ver a mi chuelita esta noche Tomando mi cañacito y cantando Amarra tu perro me vaya a morder Corazón sensual Tengo una pena, tengo un dolor, una herida en mi corazón Tengo una pena, tengo un dolor, una herida en mi corazón Tengo una pena, tengo un dolor, una herida en mi corazón Ay mi chuelita no lo quiere, a mi pobre corazoncito Ay mi chuelita no lo quiere, a mi pobre corazoncito Tal vez un día te des cuenta que mi cariño siempre te amo Tal vez te acuerdes de mi querer aunque tu nunca lo quisiste Pero el tiempo ya curará las heridas de mi corazón Pero el tiempo ya curará las heridas de mi corazón Ay recién te darás cuenta que has perdido un gran amor Ay recién te darás cuenta que has perdido un gran amor Baila y goza con tu grupo Corazón sensual Tengo una pena, tengo un dolor, una herida en mi corazón Tengo una pena, tengo un dolor, una herida en mi corazón Ay mi chuelita no lo quiere, a mi pobre corazoncito Ay mi chuelita no lo quiere, a mi pobre corazoncito Tengo una pena, tengo un dolor, una herida en mi corazón Tengo una pena, tengo un dolor, una herida en mi corazón Ay mi chuelita no lo quiere, a mi pobre corazoncito Ay mi cholita no lo quiere, a mi pobre corazón sigo Tal vez un día te des cuenta que mi cariño siempre te amo Tal vez te acuerdes de mi querer, aunque tu nunca lo quisiste Pero el tiempo ya curará las heridas de mi corazón Pero el tiempo ya curará las heridas de mi corazón Ahí recién te darás cuenta que has perdido un gran amor Pero el tiempo ya curará las heridas de mi corazón Ahí recién te darás cuenta que has perdido un gran amor Ahí recién te darás cuenta que has perdido un gran amor Y ahora sí, vamos a bailar con central caricia ¡Gracias! ¿Quién le podrá curar? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Por qué te fuiste si yo te amo? Si yo te quiero, vuelve mi amor ¿Por qué te has ido dejando herido al ser y que te ama, al ser y que te ama Si aún te amo? ¡Gracias! 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 Si yo te amo, si yo te quiero, vuelve mi amor, porque te has ido, deja un marido, al ser que te ama, al ser que te ama, si aún te amo. Musica y perneira, y su corazón sensual. Desde que te vi me enamoré de ti, que bello rostro tienes tú, así llegó el amor entre tú y yo, es el destino, nos une a los dos, pasaron los meses y nos amamos, que bellas noches de pasión, pero un día me engañaste tú, así murió nuestro amor. Así tú te vas, te vas, te vas, te vas, lejos de mi vida, por el puñal de tu traición. Así tú te vas, te vas, te vas, te vas, lejos de mi vida, por el puñal de tu traición. ¡Gracias! Desde que te vi me enamoré de ti, que bello rostro tienes tú, así llegó el amor entre tú y yo, es el destino, nos une a los dos, pasaron los meses y nos amamos, que bellas noches de pasión, pero un día me engañaste tú, así murió nuestro amor. Así tú te vas, te vas, te vas, te vas, lejos de mi vida, por el puñal de tu traición. Así tú te vas, te vas, te vas, te vas, lejos de mi vida, por el puñal de tu traición. ¡Gracias! Yo nunca había tenido una ilusión hasta que tú llegaste a mi corazón. Así como te quiero, me quieres tú, así como te quiero, me quieres tú, así como me amas, te amo yo. ¡Gracias! 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 Yo nunca había tenido una ilusión hasta que tú llegaste a mi corazón. Así como te quiero, me quieres tú, así como te quiero, me quieres tú, así como me amas, te amo yo. Así como te quiero, me quieres tú, así como me amas, te amo yo. Así como te quiero, me quieres tú, así como me amas, te amo yo. Así como te quiero, me quieres tú, así como me amas, te amo yo. ¡Gracias! 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 Música Y las bandas que suene, que suene, que suene, que suene Y las bandas que suene, que suene, que suene, que suene Y con centro de Galicia, ¡claro que sí! Y las chicas, no quiero que las chicas, no lo sigas La cintura, la cintura, la cintura ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Y eso! Suena, 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 los chicas ¡Claro que sí! 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 Los hermanos Palacios Mejía Y Coomás ¡Vamos a cosura! ¡Y yo marido sería que suene, que suene, que suene las bolitas! ¡Yo quiero a mi público, Lino Arreire! ¡Eso! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Y los vamos recorriendo! ¡Costa, Cielo y Cielo de Perú! ¡Gracias a Dios! ¡Suscríbete al canal!